Música A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que es toda la verdad A ti que te creíste el cuento A ti que te creíste que es toda la verdad ¡Adiós! Música Bienvenidos otra vez a lo justo Estamos ahora con el tema del Plan Nacional de Derechos Humanos Como comenté al inicio Este 10 de diciembre se va a presentar un plan Y la coordinadora ha estado participando en el proceso De esta elaboración Para conversar sobre el tema Y para plantear las opiniones que tiene la coordinadora Se encuentra aquí en el set Javier Monroy Quien es representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Ante el equipo central del Plan Nacional de Derechos Humanos Buenas noches Javier Buenas noches Gabriel Bueno Primero Sería Digamos Como pedagógico Plantear el marco en el cual El Perú Tiene un plan ¿Por qué el Perú tiene que tener un plan? Si internacionalmente estamos vinculados a algo Digamos ¿Cuáles son las consecuencias? Sí Bueno Lo que pasa es que Como parte de las exigencias De El sistema internacional de derechos humanos Los países están recomendados De tener un Plan Nacional de Derechos Humanos El Plan Nacional de Derechos Humanos Lo que es en buena cuenta Es un conjunto de medidas De reforma del Estado Que garanticen que el Estado cumpla Con el fin supremo Que le encarga la constitución Que es La defensa de los derechos humanos De las personas Entonces el plan sirve para que En todas sus instancias Políticas Marco jurídico Se adecue A los estándares internacionales De los derechos humanos Respondiendo a las necesidades De la gente del país Y Más o menos ¿Desde qué fecha El Perú está Suscrito a esta Esta iniciativa del plan? Digamos ¿Un encuentro en Ecuador? No hay una suscripción Hay efectivamente Lo que hubo fueron Talleres O sea Todo esto viene de Más bien el pacto de Viena Si cometo alguna imprecisión No soy jurista Pero el tema es justamente Que Viene a partir de una convención En Viena Perdón Que recomienda que los Estados Tengan planes nacionales Luego se hacen talleres En los países andinos Y el Perú Tiene su primer plan Nacional de derechos humanos En el gobierno Al fines del gobierno anterior Lo aprueba Del gobierno De Presidente Toledo De Toledo Ah Claro En el último año Del gobierno De Presidente Toledo El Perú aprueba Su primer plan Nacional de derechos humanos Que son quinquenales Y entonces En realidad Quien tenía que haberlo implementado Es el gobierno Del presidente García Que en realidad No hizo nada Es decir Ese plan Que se aprobó Que está el documento Nunca se implementó ¿Por qué? Por ausencia de voluntad política En primer lugar O sea No importó O sea Estaba la recomendación Pero nunca se hizo efectivo Ni se ejecutó No solo estaba Estaba el plan aprobado Oficialmente aprobado ¿No? Por una decisión Del gobierno Del gobierno Por un decreto supremo Bueno Entonces Así llegamos Al plan actual Digamos El cambio de gobierno Entre Humala Y se plantea Entonces Luego de los cinco años ¿No? Este Un plan O una actualización En fin ¿No? Y este proceso Este Luego de unas semanas Del gobierno De Ollantas Inicia el proceso De la elaboración De un plan ¿No? Sí ¿Cómo es este Este proceso Fue distinto Al anterior Fue Digamos En el anterior Participó la sociedad civil Activamente Y en este Digamos Quizás haga un tipo De comparación El proceso De elaboración Del plan nacional De derechos humanos Que se ha realizado Digamos Desde El año pasado 2011 Es Muy semejante Al proceso De elaboración Del plan Nacional De derechos humanos Anterior Que se hizo Durante Los finales Del gobierno Del presidente Toledo En términos De participación De la sociedad civil Y pero también De los instrumentos Técnicos Y la metodología Que se usó Es decir En términos De participación Organismos De derechos humanos Han estado presentes Involucrados En diálogo Con las esferas Del estado A cargo De este proceso Se han hecho Audiencias Regionales ¿Cuántas audiencias Regionales Habrán hecho? Digo El número Presenta Un aproximado De 15 16 Todas las regiones Prácticamente En todas las regiones O sea No en cada una Pero si Había una sede Donde podrían Hacerse Y digamos En esas audiencias Cubrirse dos o más regiones Estaba participando La sociedad civil Activamente Las organizaciones Por ejemplo En Iquitos En fin Participaban Claro Las audiencias Han tenido Un protocolo Mediante el cual La gente Lo que hacía Era responder Sobre su situación De los derechos En cuanto a Al cumplimiento De sus derechos Entonces La idea Era Que estos Resultados De las audiencias Nos permitieran Tener Tanto en el proceso Del plan anterior Como este Permitieran Tener Una Comprensión Clara O un Concepto Claro De lo que La gente Piensa Sobre el estado De sus derechos Contribuye Un diagnóstico Sobre la situación De los derechos Humanos En el Perú Y esa metodología Porque me imagino Que para plantear El taller Las audiencias Se planteó Una metodología ¿Fue este Recogida De la experiencia Anterior O fue ¿Quién le elaboró Para este proceso El plan Sí Lo que pasa Es que se formó Un equipo central El proceso El plan Por parte Del estado Peruano Lo lideró El doctor José Burneo Que Fue uno De los fundadores De la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos En sus primeros Tiempos Por supuesto Fundador Y Ha estado A cargo De la Dirección General de Derechos Humanos Cuando esta se crea Dentro del Vice Ministerio De Derechos Humanos Del Ministerio De Justicia Ahí se forma Un equipo central Donde participamos Instituciones De la sociedad civil Y Todos los organismos Del estado Que tuvieran a bien Participar O que hubieran tenido A bien participar La Cancillería La Defensoría Del Pueblo Distintos Ministerios Como Educación También Bueno Instancias Como La Mesa De Concertación De Lucha Contra la Pobreza Se incorporó Entonces Ha sido Un proceso A nivel Participativo Interesante Importante Hasta cierto Momento Ahí ya Después Vinieron problemas Ya Bueno Justamente Ese es El punto Ahora Está la noticia Del 10 De Diciembre Se han cruzado Una serie De invitaciones Para asistir A la ceremonia De entrega Del plan Ya hay un plan El gobierno Ha afirmado Que ese día Va a haber Una presentación Del plan Digamos La coordinadora Bueno Tiene una posición Al respecto Y si era Que nos la comente Sí Bueno La coordinadora Por Directamente Por la Participación De Rocío Silo Santisteban Subsecretaria Ejecutiva En la última Reunión Del Consejo Nacional De Derechos Humanos Donde la Coordinadora Nacional De Derechos Humanos Es observadora Como otras Instituciones De la Sociedad Civil Manifestó Que La coordinadora No podía Validar El documento Del plan Que se había Presentado La palabra Que usó Rocío Exactamente Fue Validar No podía Validar Bueno Es que Es un documento El documento Del plan Nacional De Derechos Humanos Que ha presentado El señor Viceministro De Derechos Humanos José Ávila Es más Producto De Su trabajo De gabinete O el trabajo De su gabinete En el sentido De que Si bien Toma Insumos Del documento Del plan Nacional De Derechos Humanos Que estaba En proceso De elaboración Que todavía No estaba Terminado Todavía No había Regresado Al equipo Central Para su Difusión Si bien Toma Elementos De este Proyecto De plan Que venía Siendo Participativo En realidad Hace Desarrolla O Toma Una serie De decisiones Que son más De la responsabilidad De su gabinete Del equipo central Que venía trabajando O sea Se han acelerado El proceso Se han salteado Una etapa De volver No No solo se ha acelerado Sino que En la práctica El proceso Acumulativo Que estaba Resultaba De varios Procesos Participativos Y de debate De documentos Que todavía Además Faltaba Final Fue Sustituido Ese documento Ese borrador En el sentido El documento El documento Mismo El documento Mismo No en el sentido De sustitución Tramposa No, no Sino en el sentido De que Es convertido En otro documento Por decisión Del gabinete ¿No es cierto? Del Del viceministro O por del propio Viceministro José Ávila De Derechos Humanos ¿Cuál hubiera sido El camino Regular Digamos? Bueno El camino Regular Era Bueno Esto también Es regular Porque es potestad Del Viceministerio De Derechos Humanos Lo que no puede Lo que no No puede Decir Si no tiene El aval De la sociedad Civil Es que ese Proceso Ha sido Participativo Y del Punto de vista De la coordinadora Como expresó Rocío No se puede Validar Porque no Representa El proceso Participativo Las opiniones De la gente Que estuvo ahí No garantiza Esa representación Y en efecto Tiene vacíos Importantes Bueno Vamos a Profundizar En el tema De los vacíos Después del corte Y volvemos Con eso Gracias El cuento A ti Que te creíste Que es toda La verdad A ti Que te creíste El cuento A ti Que te creíste Que es toda La verdad ¡Adiós! Bueno Bienvenidos Bienvenidos otra vez Justo sobre el tema Tenemos un pequeño video Que vamos a pasar Que tiene algunas explicaciones Que también hemos conversado acá Pero bueno Lo estamos pasando ahorita La igualdad ante la ley La integridad personal Así como garantizar la salud física y mental de los ciudadanos Su alimentación Vivienda Agua Y un medio ambiente sano Para ello El Estado debe adecuar su marco legal Su funcionamiento Para que sus leyes y decretos Estén de acuerdo con las normas internacionales Sobre derechos humanos El Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016 Debe constituir la adecuación y articulación De las políticas de Estado Para que estén hechas con un enfoque Que cumpla con los derechos humanos Ello supone por tanto Una reforma del Estado peruano El plan está a cargo del Consejo Nacional de Derechos Humanos Una entidad estatal Conformada por representantes de distintos ministerios Así como por observadores de la sociedad civil Entre los que se encuentran La Defensoría del Pueblo Y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos El Consejo Nacional de Derechos Humanos Acordó en sesión ordinaria El 8 de noviembre del 2011 La formación de un equipo central A cargo de la elaboración del plan Este equipo está compuesto Tanto por representantes del Estado Como de la sociedad civil Quienes acordaron considerar El plan vigente del periodo 2006-2010 Como base para la formulación del nuevo Del mismo modo Se acordó recoger los aportes De la sociedad civil Como resultado de 20 audiencias Regionales y macro-regionales Lo justo El programa de la Coordinadora Nacional De Derechos Humanos Estuvo presente en la audiencia De Lima Centro El pasado 14 de agosto El plan sigue en proceso de elaboración El cual no ha estado exento de problemas Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Colectivo de 78 organizaciones Dedicadas a la defensa de los derechos fundamentales Se cuestionó la forma en que se han dado Las audiencias programadas Para las capitales regionales o provinciales Dificultando la participación De los ciudadanos de poblados alejados Cuya situación en muchos casos Es de mayor vulnerabilidad Así como el modo en que la información recogida Va a ser sistematizada E incorporada al plan Una de las cosas que sí nos causa Bastante desazón Es la poca convocatoria O nula convocatoria prácticamente De la población afroperuana En las audiencias regionales En la audiencia regional de ICA A pesar de que ICA Hay un promedio de 56 comunidades Bueno, estábamos mirando el video Hemos cortado para poder volver con Javier Y algunos detalles Que el borrador O este plan que va a ser presentado Se entregó a las organizaciones De la sociedad civil El miércoles pasado Y se les planteó Que pudieran darle una revisión Hacia este lunes O sea, unos dos días hábiles Para la aprobación Y bueno Javier, tú has podido revisar Bueno, en la medida de lo posible Hemos revisado el documento La propuesta del plan Del señor viceministro ¿Y cuáles serían Digamos Algunos comentarios Bueno Por un lado Es cierto que En primer lugar Recoge elementos Algunos elementos importantes Del proceso anterior De los documentos Incluso del plan anterior De derechos humanos Algunos derechos Están presentes Por ejemplo Se plantea El reconocimiento Por ejemplo Algunos derechos De los colectivos LGTB Más allá De lo que se había avanzado En el plan anterior El tema del aborto El aborto terapéutico También es reconocido Como un derecho Sin embargo No logra ser representativo De las distintas De los aportes De las distintas audiencias públicas O en ese caso Le llamaron talleres de validación Que se hicieron Con 11 grupos Que se llaman O son denominados Como en condiciones De especial vulnerabilidad O sea Colectivos como Pueblos indígenas No tan colectivos Mujeres Más de la mitad De la población Niños de adolescentes Etcétera Y entonces No logra representar Los aportes Muy especializados Que las instituciones Que trabajan En este tema Por años Levantando derechos Hicieron ahí Uno ve el documento Y puede ver Como De hecho Hemos conversado Con algunas De las Responsables De estos colectivos Y dicen No, no está Todo lo que hicimos Y en el terreno De las recomendaciones De la CBR Sí Bueno, esta verdad Justicia Reparación Reformas institucionales Se recoge La línea de reparaciones Reparación Pero no justicia Que sí estaba considerado En el proyecto anterior En el proyecto Y en el plan En el plan anterior Y en lo que se venía trabajando En el equipo central Ya Sí Entonces En el documento Previo a este Sí estaba El tema de justicia Sí Y ahora ya no está Ya no está Digamos ¿Qué sucede entonces Si es que la institución Como la coordinadora Y otras instituciones No le dan La validación Es decisión del Estado A este plan Digamos Pero el Estado Está comprometido A nivel También internacional Digamos Con este Tener una aprobación De las organizaciones De la sociedad civil Para poder Precisamente Si se ha hecho Todo un proceso participativo Audiencias Para que al final Las organizaciones De la sociedad civil Digamos No validen esto A propósito De que Se ha presentado Un plan Tan pocos días Para revisarlo Y ya lo están presentando Y habían acelerado Anteriormente también Digamos Habían reducido Todas las La potencia participativa De estos talleres Con grupos En condiciones de vulnerabilidad O sea Digamos A nivel internacional Esto va a tener Algún tipo de Lo que pasa es que Lo que pierde El plan Es legitimidad Ya Eso es lo que pierde Desde el punto de vista Legal Entiendo que es Perfectamente legal Probablemente Los expertos En planes nacionales De derechos humanos Podrían Ellos algunas veces Dicen Los El convenio La convención de bienes Exige ¿No? Sí, pero ¿Qué tanto esa exigencia Realmente Tiene el mismo peso No sé Que el convenio 169 De la OIT No lo sé Eso habría que conversarlo Pero lo que Con toda seguridad No tiene Este Este Proyecto De legitimidad Si es que no Respaldado por la sociedad civil ¿No? Y además Porque No lo respalda Porque no se siente Reconocida Ahí ¿No? Eso es el tema Tal vez para ir Este Acabando con el tema El ¿Hay algo en cuanto Al tema de consulta previa? En el No Ya No En el anterior En el que se estaba elaborando Sí De hecho Sí Pero Lo que pasa es que Ahí hay varios problemas Porque Digamos El proceso de consulta A pueblos indígenas Hubiese requerido Mayor atención En cuanto a su metodología Por la rapidez Todas las consultas Los talleres Hicieron Durante tres días En forma paralela Acá en la ciudad de Lima Entonces No podía decirse ahí Que ya hubiera Un proceso participativo Real De los pueblos De los pueblos indígenas Y a nivel organizacional Los pueblos indígenas Participaron De No, no No, claro que no Esa era la oportunidad De que lo pudieran hacer Pero La Según Me expresó Cecilia Serpa Que es la coordinadora Del grupo de trabajo De pueblos indígenas De la Coordinadora de las Salud de Derechos Humanos Donde estaban instituciones Y ellos Habían evaluado Que existían serios problemas Con ese proceso Participativo O sea, esto viene De todo un proceso En el cual Han habido alguna Y la coordinadora Bueno, ya para ir Cerrando La coordinadora Ha tenido una serie De Pronunciamientos Dentro del equipo central Sí, siempre hemos Hemos colaborado En la medida De nuestras Modestas posibilidades Pero también Hemos planteado Exigencias Y alertados Sobre varios problemas Que estaban presentando Y estas fueron ¿Cómo fueron Viabilizadas Canalizadas Solucionadas No, porque En algunos casos Sí, pero Lo fundamental Digamos La potencia Del proceso Participativo En el equipo central De que los documentos Fundamentales Del plan En este procedimiento El diagnóstico Por ejemplo De la situación De derechos humanos En el Perú O el procesamiento De estos Resultados Bata de validación O el propio borrador Del plan Fueran discutidos En profundidad En el equipo central Eso no se dio Eso no se corrigió Antes Y por supuesto En esta semana Como te he mencionado Menos Bueno Javier Gracias por estar hoy Bueno Vamos a tener un plan El 10 de diciembre Con estas características Con la ausencia Del tema De consulta previa Judicialización Pero nomás Déjame decirte Que podría ser Que algunos elementos Introduzcan estos días Después de esta sesión Del consejo O sea no podemos No está el plan Cerrado del todo De repente Algunos elementos Pero las características Fundamentales Son más o menos Eso Digamos tal vez Que introduzcan Depende también De algún tipo De Este No sé Alerta O opinión Pública De las organizaciones De la sociedad No porque No porque Este Ya las opiniones Son muy especializadas Se refieren A medidas Bastante específicas Habría que saber Qué hay Qué no hay Y La opinión De la coordinadora De ellas Del conjunto Sobre el conjunto Que no es representativo Más allá de una O otra medida Yo te decía esto Porque Llegó un representante Del viceministerio De interculturalidad Y ahí dijo Él en su intervención En el Consejo Nacional De Derechos Humanos Que iba a aportar Sobre consulta previa O sea que algún elemento De consulta previa Va a haber Probablemente Pero eso ya está En el terreno Del gobierno Digamos No de la participación De la sociedad civil En este proceso Del plan Y bueno Acabamos así lo justo Nos vemos el siguiente miércoles Buenas noches A ti que te creíste el cuento 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 ¡Gracias por ver el video!